ayer terminamos nuestro cuchillo mosaico raidista del desbaste hoy nos toca desbaste fino y terminaciones y revelado pero nos toca el encabado les prometí que el encabado iba a ser algo especial y la verdad que me pareció que era digno hacerle un cabo de mi carta de jean de jean de raidista obvio así que bueno hoy te voy a enseñar una técnica también que está muy buena que es cómo hacer mi carta de tela en este caso va a ser mi carta de jean así que bueno quedate durante todo el vídeo que va a estar muy muy bueno para esta mi carta vamos a evitar bueno de arranque jean lo vamos a cortar en tiras y vamos a necesitar resina poliéster catalizador 25 gotas por cada 100 gramos más o menos y vamos a ir mojando de a una y ir poniendo una arriba de la otra la vamos a envolver en nylon para que se quede toda la resina y no se vaya no lo vamos a apretar muy muy fuerte y bueno y empezamos con el lijado a mano vamos a arrancar con una 120 180 220 280 320 400 500 600 1000 1200 y 1500 con eso creo que vamos a andar más que bien yo recono como el hijo arrancó fijando a lo largo y después a lo ancho que voy cambiando la forma de lijar para ir matando la raya anterior ya después de las 320 solo a lo largo bueno como siempre digo una herramienta que ten más cuidado la pulidora arrancamos con un paño suelto con pasta marrón después paso a un paño blanco cocido con pasta amarilla y terminó con pasta rosa bueno si viste el vídeo anterior tenemos que dejarlo todo lo más pospulido lo más posible para que para que nuestro revelado sea más claro está lloviendo por eso hay tanto ruido de chapa qué vamos a hacer ahora vamos a encintar y vamos a ver nuestra micarta de jean a ver cómo quedó tenemos nuestra micarta creo que pronto nuestro jean de raidista ya es una pieza sólida esto es una micarta de jean ya vieron cómo se hace resina poliéster catalizador tela la mojamos bien 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 mojada y prensamos sin apretar demasiado y bueno con qué tela se puede hacer con cualquiera con jean con panamá con lo que quieran cuanto y más polímero sea la tela mejor pero esta nos quedó espectacular lo que vamos a hacer ahora es cortar en tiras para ver cómo quedan las cachas de jean en nuestro cuchillo gama esta parte no hace falta mucho explicarla lo que tenemos tratar de dejar lo más parecido posible un poquito más grande para ir achicando y bueno dibujar todo el contorno para que nos queden las cachas a la medida siempre más vale que un poquito más grande que que más chica no esto sí es fundamental cada vez que hacemos una cachas enmarcar el sentido y el lugar que corresponde inciso en tratar de dejarlo lo más justo posible bueno a este cabo lo que vamos a hacer son los remaches escondidos para que no se distorsione con la micarta que hacemos marcamos una línea más o menos hasta donde queremos que llegue y bueno ahí hacemos los agujeros que corresponden y 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 Ya tenemos la micarta pronta para encabar Cada una con su correspondiente marca Ahora lo que vamos a hacer es un poco de poxilina transparente Que le vamos a meter un poquito del polvillo que quedó de la micarta Por si queda alguna lucecita No quería dejar de responder una pregunta Que era por qué los agujeros Bueno, obviamente que tenemos los tres agujeros del medio Que son los que van a agarrar la micarta por dentro Y los otros agujeros son para tratar de alivianar un poco el cabo Porque no se olviden que tiene mucho peso atrás Entonces alivianándolo por lo menos lo dejamos un poco más equilibrado Si bien nunca va a quedar equilibrado Porque es un cuchillo que tiene bastante peso atrás Pero bueno, por lo menos va a quedar bastante centrado y cómodo Bueno, vamos a encabar esta hermosura Yo en lo personal me encanta la poxilina transparente Anda muy bien El otro día me comentaba un amigo que en su país no había Y bueno, es cualquier poxilina de dos componentes Transparente anda bien Siempre y cuando sea de secado rápido ¿Cómo quedó nuestro carito de jean? Mi carta de jean Ahora sí Ahora ya es un cuchillito Nos falta darle bastante lija a este cabo de mi carta Para que quede bien brillante Pero la verdad Que ya viene pintando precioso Y esto se viene arrimando a su fin Y sí, un poco más de lija No nos va a venir mal Miren cómo quedó nuestro cabo de mi carta de jean La verdad Que una hermosura Bueno, llegó el momento tan esperado Nuestro cuchillo quedó precioso Quedó con el cabo de mi carta de jean Que la verdad que le quedó espectacular Ahora vamos a revelarlo ¿Por qué lo encabamos antes de revelar? Porque es un polímero Mi carta de jean Ahora quedó un polímero Resina y tela Por eso no lo va a afectar en nada El precloruro Si fuera madera O algún otro material Que con la humedad se hinchara No deberíamos Deberíamos revelarlo solo Pero como esto es un polímero No le va a hacer nada Por eso lo vamos a revelar Y después lo vamos a fufatizar Con el cabo ya puesto No le va a hacer nada la verdad que me quedé sin aliento cada vez que lo veo me deja anodado nuestro patrón mosaico tejido quedó realmente hermoso bueno vamos a empezar el revelado como arrancamos el revelado bueno dejamos en el pericloruro férrico unos tres minutos y empezamos con una lija 400 500 600 mil 1200 1500 y 2000 bueno y llegó el momento de ponerle nuestra firma vamos a hacer un electro grabado con nuestra marca h placeres si ya viste el vídeo tengo un vídeo que explico bien cómo se electro grabado con la cajita del amigo maxi lópez bueno ya quedó nuestro damasco revelado cuando nos damos cuenta que el damasco está revelado pasamos la uña y si tranca después está revelado ahora un poco de solvente en toda la hoja vamos a limpiar bien sin tocar nada porque ahora donde vamos al fosfatizante para el fosfatizante esperemos cuando empiece a alargar vapor ya significa que estamos alrededor de los 80 grados ahí lo introducimos y vamos a hacer espuma cuando deja hacer espuma es cuando está pronto enseguida lo lavamos con abundante agua lo secamos con papel siempre sin tocarlo y después le echamos aceite ya fosfatizado lo que tengo hacer ahora es usar un poquito de aceite y una lija 2000 para que quede nuestro patrón revelado bueno la verdad que me tuve que vestir para la ocasión para presentar nuestro cuchillo de los amigos de raidista un acero damasco mosaico tejido encabado en mi carta de jean con su cabecita también en mosaico creo que nos quedó hermoso fue un vídeo bastante largo la verdad que tiene muchas muchas horas lo disfruté muchísimo y bueno creo que de los proyectos del 2023 uno de los más interesantes hasta ahora todavía queda año por delante pero bueno hasta ahora uno de los más divertidos interesantes y tuve la suerte de compartirlos con ustedes que muchas gracias como siempre por los comentarios por los me guste porque comparten así que hace lo mismo me gusta compartir y comentar me que te pareció nuestro mosaico te cuento que este cuchillo va a estar exhibido las dos semanas en la rueda de prado en el local de raidista ahí le vas a poder ver en persona y un consejo sigan a raidista porque creo que se viene una sorpresa no puedo decir mucho más por ahora pero siguen a raidista que se vienen a una sorpresita que va a estar muy 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 buena bueno desquiciado desquiciar la buchillería como siempre un placer muchas gracias por acompañarme en todo este proceso espero que les haya gustado espero que te haya servido y bueno nos vemos en el próximo proyecto un saludo 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 Gracias por ver el video.